bueno listo, aquí ya está grabando cuéntenme, déjenme por acá en el chat cuéntenme si ya están vendiendo, si no están vendiendo si tienen campañas prendidas si venden por landing por chat, quiero saber un poquito más del proceso de todos ustedes, cuéntenme por acá si están vendiendo, si no están vendiendo yo los voy leyendo por acá mientras comparto por acá pantalla en preparación de landing dice Steven, súper, qué bueno que estoy vendiendo por landing, o que piensas vender por landing, me alegro mucho bueno, ya enseguida les comparto, si estoy vendiendo por landing Lorena, súper bueno, listo, entonces vamos a compartir, un momento sin campaña vendiendo por landing qué bueno vender el champú de cebolla súper listo, entonces confirme por ahí si están si ven la pantalla confirme si la están viendo listo listo, sí, si vemos la pantalla sí señor listo, de buena dice por acá Paula, yo apenas estoy comenzando iba a cerrar una venta pero la persona no me volvió a responder vamos a hacerle remarketing Paula si le escribes mañana le recuerdas y le pregunto si todavía está interesado Marta, buenas tardes bueno, listo, empecemos entonces espérame un momentico un momentico por acá tengo otro elemento por acá, listo, ya ahora sí bueno entonces vamos a aprender hoy a cómo cómo calcular nuestro presupuesto cómo calcular nuestro presupuesto para nuestras campañas publicitarias ¿sí? pero antes que nada tenemos que aprender a conocer unos pequeños términos unos términos digamos que sencillos que nos van a ayudar a entender los números de nuestras campañas entonces antes que nada debemos conocer los siguientes términos bueno perfecto entonces el primer término del cual vamos a hablar es el ROAS ¿sí? yo creo que hay personas que ya conocen qué es el ROAS ¿sí? entonces bueno el ROAS básicamente el ROAS es el retorno de nuestra inversión en ads es decir en publicidad ¿sí? una cosa de ROI que es el retorno de inversión total ¿sí? y el ROAS es el retorno de nuestra inversión en ads para que lo entiendan un poquito mejor es decir si yo por ejemplo tengo invertí invertí por ejemplo 100 mil pesos ¿sí? 100 mil pesos y gané o facturé más bien el ROAS calcula sobre facturación y facturé por ejemplo 500 mil quiere decir que mi ROAS fue de 5 ¿por qué? porque por cada peso que yo invertí yo generé 5 pesos más entonces eso quiere decir que mi ROAS es de 5 ¿listo? entonces ese más o menos es como el ejemplo del ROAS ¿listo? entonces ya una vez teniendo claro eso ya pasamos a nuestro segundo término que se llama esto se me desconfigura acá bueno yo más adelante les paso esta plantilla más ordenadita ¿sí? disculpan el orden listo ahora sí nuestro segundo término es el CPA o CPR también así se le puede conocer ¿qué es el CPA o el CPR? quiere decir el costo por acción o el costo por resultado eso significa el CPA o a veces se conoce como CPR es decir que ¿cuánto nos cuesta a nosotros una acción una conversión o un resultado? por ejemplo si nosotros tenemos una campaña con el objetivo de mensajes ¿cuánto nos cuesta un mensaje? o si tenemos una campaña con el objetivo de conversiones ¿cuánto nos cuesta esa conversión? básicamente esta métrica es muy importante porque nos resume los resultados de nuestra campaña o más bien los resultados los costos de nuestra campaña entonces una vez ya aprendido esto ya pasamos a nuestro siguiente término que se llama el margen bruto esto también es muy importante conocer nuestro margen bruto quiere decir la utilidad o ganancia del producto solamente del producto es decir cuánto nos cuesta hacer el producto y si vendemos cuánto le ganamos solamente el producto eso es nuestro margen bruto seguimos con nuestro margen neto y este es el más importante el margen neto quiere decir la utilidad real de nuestro negocio es decir cuánto estamos ganando cuánto nos está ganando nuestro negocio sacando inversión en publicidad sacando costos digamos de por ejemplo envíos y ya si tenemos ya por ejemplo chateadores todo esto mejor dicho el margen neto es todo todo lo que nos deja ya el negocio lo que definitivamente ya es ganancia esa es la utilidad real de nuestro negocio sí seguimos con el costo costo de nuestro producto yo vi que esta esta tarde o creo que esta mañana no recuerdo bien Andrés publicó un un estado donde él hablaba sobre o donde nos anexó un drive ahí en este drive está toda la agenda de Omerco y nos muestra también los costos de nuestros productos sí es muy importante tener en cuenta cuánto nos cuesta realizar el producto por ejemplo hay productos que cuestan 20 mil hay otros productos que cuestan 25 mil y hay otros productos que cuestan alrededor de 30 mil pesos entonces es muy importante tener en cuenta tener en cuenta este estos costos pero aquí vamos a tener en cuenta tanto el precio de venta como el precio del producto que es lo que ya les acabé de explicar sí entonces una vez teniendo en cuenta eso el precio de venta y el precio del producto ya pasamos a este otro punto que es el costo de envío también es muy importante que ustedes sepan cuánto es el costo promedio del envío sí hay transportadoras que nuestro envío no lo dejan a 15 mil pesos 14 mil 16 mil 17 mil sí como también digamos los los 3D envíos también pues son gratuitos sí y muy importante nuestra meta de facturación cuánto queremos facturar sí esto pues yo creo que ya cada uno lo tiene dentro de sus objetivos cuánto quieren facturar y pues como les comenté el costo promedio de envío bueno creo que hay personas que se han ido uniendo sí como les comenté el objetivo de este sum es cómo calcular nuestro presupuesto para nuestras campañas publicitarias y lo que les comenté a las personas que estaban en un inicio es que al final de esta reunión yo les daré como regalo para quienes se queden para quienes demuestren su compromiso sí y les daré como regalo una plantilla donde ustedes van a poder realizar estos cálculos de manera automática esta plantilla ya está totalmente formulada listo bueno continuemos listo luego luego de saber ya estos estos términos vamos a aprender unas fórmulas que nos van a ayudar a calcular lo que es nuestros costos sí entonces luego de saber estos términos debemos tener presente las siguientes fórmulas sí bueno entonces ¿cuáles son las siguientes fórmulas? la primera sería inversión sí la inversión y esto es muy importante porque de aquí salen nuestros costos la inversión se calcula con una fórmula la inversión no es digamos que yo voy a decir no es que lo va a meter 30 mil pesos diarios a a facebook ads o lo va a meter 20 mil o 40 mil cuando nosotros tomamos esta decisión de manera arbitraria en base a nuestro presupuesto pues digamos que esa es la principal razón eso se se hace pues como en base al presupuesto pero ahí es donde nosotros cometemos un error porque nosotros pensamos que con x presupuesto ya tenemos que llegar a esta meta de facturación y eso es totalmente falso sí la meta de facturación digamos que depende de la inversión no necesariamente depende 100% de la inversión no los resultados de una campaña tienen muchísimos pero muchísimos factores sí pero digamos que la inversión es uno es uno de ellos sí listo bueno nos puedes compartir el documento que estás haciendo la explicación dice luz claro que sí pero pues como les comenté esto lo comparto al final sí para quienes se queden por eso pues es muy importante el compromiso listo entonces nuestra inversión se calcula se calcula así entonces eh disculpenme se calcula meta se calcula meta de facturación meta de facturación sobre o dividido el ROAS mínimo el ROAS mínimo así se calcula o esta es la fórmula de nuestra inversión que pudo la si pues la tibia del menor listo dos número de pedidos número de pedidos por mes sí este número de pedidos se calcula con la siguiente fórmula se calcula con meta de facturación meta de facturación dividido el TP ah bueno no les expliqué el TP es digamos el costo el costo de nuestro producto así es como así es como yo lo llamo por ejemplo mi agencia de marketing sí les comento que yo tengo una agencia de marketing donde ayudamos a a empresas a que puedan facturar aumentar pues sus ventas ya a un nivel mucho más profesional sí qué significa TP TP significa ticket promedio sí así es como se le conoce a nuestro al TP ticket promedio entonces bueno ustedes se podrán preguntar Juan listo pero si digamos yo vendo varios productos si ustedes venden varios productos ya el digamos que el cálculo es un poquito más más avanzado y más complicado sí ese cálculo se realiza con unas ponderaciones pero pues para no complicarlos a ustedes con eso ustedes lo que pueden hacer es que crean un 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 o sea hacen este mismo cálculo para todos los productos y digamos que el costo el costo total o el o el presupuesto de sus campañas sí lo sacan promediando los los presupuestos que les dio por cada producto sí no sé si de pronto me dice entender es decir ustedes esto esto que yo les estoy mostrando acá ustedes lo van a hacer con cada uno de los productos que ustedes venden si ustedes venden no sé la loción termoactiva el shampoo de CBD bueno varios productos ustedes van a hacer esto con cada uno de los productos y el y el el presupuesto final que les dé la campaña sí lo suman con todos los otros productos con todos los otros presupuestos de todos los productos y sacan un promedio listo bueno entonces seguimos número 3 número 3 pedidos por día sí pedidos por día que básicamente esto sale de dividir el número de pedidos por mes sobre creo que es esta la fórmula sí número de pedidos por mes dividido 30 sí entonces así es como desde acá se saca esta esta formulita no recuerden por favor tener los micrófonos apagados sí listo el valor diario el valor diario de inversión sí esta fórmula también es muy sencilla es es simplemente dividir la inversión dividir nuestra inversión pues entre 30 cierto que son los días laborales que tiene un mes sí y el CPA o CPR que ya lo hablamos aquí más arribita sí el CPA es igual a el valor diario de inversión el valor diario de inversión dividido la cantidad de pedidos por día cantidad de pedidos por día listo entonces ya teniendo en cuenta estas fórmulas ya podemos armar una pequeña tablita en Excel que nos ayude a identificar cuánto es el costo de nuestras campañas listo bueno voy a abrir en este momento voy a revisar el chat en este momento por si de pronto alguien tiene alguna duda hasta ahora vamos a dar cinco minuticos para preguntas y respuestas si quieren por el chat si no pues me levantan la mano y yo les les doy la palabra listo entonces cuéntenme si de pronto tienen alguna duda hasta ahora no nadie te está entendiendo mucho entonces ya sabían todo esto bueno mentira tal vez he sido lo suficientemente claro bueno yo creo que entonces ahora por aquí ya empezaron a escribir ya tenemos por aquí muy claro todo claro gracias Arnold gracias Steven listo bueno es muy importante que nosotros aprendamos los términos de de Facebook y de nuestros y de nuestro negocio que sepamos como les dije cuáles son nuestros márgenes que sepamos cuáles son las métricas principales sí porque a partir de eso nosotros podemos controlar los resultados de nuestras campañas y de nuestro negocio sí de lo contrario no podríamos medir si lo que estamos haciendo funciona o no y saber cuál es el problema de en caso tal que nuestras campañas o digamos que no se cumpla con esa meta de facturación si el problema son los ads si el problema es la landing si el problema es el producto si el problema son los márgenes sí entonces es muy importante que nosotros nos capacitemos siempre en estos en estos términos sí listo Ciro nos dice ha sido claro pero en mi caso no he empezado aún con campañas listo bro súper digamos que estés aquí porque con esto esto es uno de los primeros pasos que debes hacer para poder iniciar con las campañas excelente explicación en el ROAS que es inversión en ads ok Giovanni inversión en ads es decir inversión en pauta sí el ROAS si por ejemplo te estás invirtiendo en Facebook sí eso eso se llama inversión en ads sí ads quiere decir anuncios solo que es como una abreviatura a como se dice anuncios en inglés sí entonces es eso si por ejemplo te estás invirtiendo en TikTok o en Google pues en Google Ads o en TikTok Ads por eso se llama así pues eso es inversión en ads sí ah ok Facebook Ads listo bueno yo prendo la luz que me estoy quedando por acá un poquito escuro eso listo mejor por ahí bueno listo Giovanni con muchísimo gusto bueno entonces continuemos ya teniendo en cuenta entonces estos 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 términos y ya teniendo en cuenta también estas fórmulas pues entonces ya pasamos por aquí a nuestra hoja de cálculo en Excel sí cuéntenme por acá si están viendo la hoja de cálculo si no pues para ver y para hacer impresionarme que se haya compartido bien sí sí ok listo Arnon sí Ángela sí listo bueno entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a crear por acá vamos a crear por acá nuestra plantilla sí de objetivos y proyecciones entonces objetivos y proyecciones de nuestro negocio listo entonces vamos a ver por aquí bien bonita listo objetivos y proyecciones de nuestro negocio listo entonces lo primero que vamos a hacer si de pronto alguien lo quiere ir haciendo conmigo en su Excel no hay ningún problema sí es una relación trae una como lo hace Excel bueno entonces nuestro objetivo tendría siendo aquí meta de facturación meta de facturación sí ROAS ROAS bien bien escriben en el chat nos puede pasar la plantilla Excel sí Orlando como les comenté este es un regalo que yo les voy a dar a ustedes un bono llamémoslo así para las personas que se queden hasta el final de la reunión listo ROAS sí listo promedio costo costo promedio costo promedio o DP como les comenté ticket promedio sí costo promedio o ticket promedio inversión 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 esto se me está acá abajo me pego para acá abajo la inversión bueno inversión el número de pedidos por mes número de pedidos en el mes número de pedidos en el mes sí pedidos por día sabemos cuántos pedidos tenemos que lograr en el día para poder cumplir con nuestro objetivo sí valor diario de inversión valor diario de inversión cuánto tenemos que invertir diariamente sí recuerden que todos estos términos ya los ya los vimos en el archivo anterior y finalmente nuestro CPA que recuerden que el CPA o CPR es el costo por acción o el costo por resultado listo bueno entonces teniendo en cuenta eso hay tres y aquí valor y estos van a ser valores monetarios sí entonces de una vez por ejemplo por acá nuestro formato ¿dónde está el número y moneda 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 eso entonces una vez teniendo en cuenta una vez ya este cuadro sí ya aquí pues van a ir los valores monetarios pero hay que tener en cuenta que hay tres cosas que dependen de nosotros y eso lo definimos nosotros que es la meta de facturación el ROAS y el costo promedio entonces esto lo vamos a marcar por acá con un colorcito digamos que entonces esto es netamente lo que va a depender de nosotros sí y estas estas cinco métricas indicadores llamémoslo así esto depende de las fórmulas que tratamos previamente sí entonces arreglemos primero nuestras fórmulas o bueno vamos a hacer una meta de facturación supongamos que el día este este mes tenemos la meta de facturar 10 millones de pesos colombianos sí entonces 10 1, 2, 3 1, 2, 3 10 millones de pesos colombianos sí rendimos esto ahí y copiamos el fondo todos estos si lo copio sí listo entonces el ROAS para que ustedes me entiendan como les comento el ROAS es el retorno de de inflación pero también el ROAS se puede tomar o así también lo veo yo lo vemos también así en mi agencia de marketing el ROAS también se ve como el nivel digamos en el que estamos jugando por decirlo así el nivel que nosotros tenemos de experiencia para nuestras campañas publicitarias ¿sí? ¿por qué digo que el nivel? porque por ejemplo el nivel más fácil es sacar un ROAS de dos es decir si yo invierto 500 mil pesos pues facturar un millón ¿sí? no necesito digamos que ser un profesional en ads o tener pues muchas campañas publicitarias o invertir mucho ¿no? yo creo que la mayoría de nosotros quienes hemos pautado ya hemos logrado pues pasar a este nivel ¿sí? facturar el doble de lo que invertimos ¿sí? digo facturar no ganar acuérdense que ganancias es otra cosa ¿sí? digamos que a medida que va subiendo ese ROAS como les comento va subiendo el nivel entonces digamos ya hay personas que se encuentran en un ROAS de cuatro por ejemplo que a mi parecer ya es un ROAS o un nivel medio medio alto se podría decir así es decir que si nosotros invertimos por ejemplo 500 mil pesos tenemos que facturar dos millones de pesos ¿sí? cinco por cuatro o veinte entonces tenemos que facturar dos millones de pesos eso sería un ROAS de cuatro ¿sí? ya digamos que cuando uno tiene un ROAS de cuatro en adelante ya es porque uno hace las cosas ya de manera muy profesional por ejemplo en la agencia de marketing nosotros nos encargamos o digamos que el promedio es un ROAS de siete de ocho hay casos pues atípicos donde hemos tenido días no meses porque pues los meses digamos que al fin y al cabo se equilibran pero hay días donde hemos tenido ROAS de veinte treinta y son días pues eso es una locura ¿sí? hay meses también que se han tenido ROAS de diez de doce de quince y también pues es una locura tener estos ROAS ¿sí? porque quiere decir que estamos facturando quince veces más de lo que invertimos diez veces más de lo que invertimos ¿sí? pero pues por eso ya se hace un trabajo a nivel mucho más profesional pero digamos que para una persona que apenas está empezando y que tengamos que tenga por lo menos estos conocimientos básicos vamos a ponerle un ROAS por ejemplo de cuatro ¿sí? no nos vamos a hacer ah bueno aquí no es aquí es un número no más aquí es un número texto sin formato como le quito el texto ¿sí? entonces aquí aquí es esto ROAS de cuatro y aquí el ROAS puede ser también decimal bueno pero dejémoslo aquí ROAS de cuatro ¿sí? bueno nuestro espérame hagámoslo bien número número listo ahora sí distinto de ROAS de cuatro y el costo promedio el ticket promedio bueno entonces el ticket promedio digamos de estos productos de los productos de un mercado pongámosle que vaya a ser de veinticinco mil pesos ¿sí? entonces ese va a ser nuestro nuestro ticket promedio bueno vamos a ver por acá ¿quién escribió? ¿cómo hago para conocer los planes y servicios que manejas la agencia? ok si quieres al final yo dejo pues un mensaje y si quieres me contactas ¿sí? listo bueno yo dejo pues un número de contacto y hablamos bueno inversión ah bueno ya aquí ya empezamos con los datos formulados ¿sí? como les digo estos datos pues los ponemos nosotros este dato el costo promedio lo podemos encontrar en el drive de un merco ¿sí? el ROAS pues lo definimos nosotros y la meta de facturación también la definimos nosotros bueno la inversión ¿sí? entonces como habíamos quedado en nuestro aquí en nuestro archivo la inversión entonces la meta de facturación sobre el ROAS mínimo entonces meta de facturación sobre el ROAS mínimo entonces miren que aquí ya nos va diciendo cuánto es nuestra inversión mensual entonces aquí según nuestro 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 archivo aquí ya nosotros sabemos que tenemos que invertir mensualmente para poder lograr estos 10 millones de pesos con un trabajo pues bien hecho ¿sí? el ROAS como les digo es el nivel ¿sí? tenemos que invertir 2 millones y medio ¿sí? listo número de pedidos al día es decir la meta de facturación sobre el ticket promedio entonces número de pedidos meta de facturación sobre el ticket promedio 400 pedidos tenemos que hacer nosotros 400 pedidos tenemos que hacer nosotros para lograr nuestro nuestro objetivo es decir 400 ventas las tenemos que hacer en el mes ¿sí? pedidos por día pues es este sobre 30 que son los días ¿sí? 13 pedidos tenemos que hacer diarios 13 ventas diarias más o menos vamos a calcular ¿sí? valor diario de inversión quiere decir este sobre los 30 días ¿sí? tenemos que invertir diario 83 mil pesos y el costo por resultado vendría siendo el valor diario de inversión dividido la cantidad de pedidos por día pues valor diario de inversión sobre la cantidad de pedidos por día ¿sí? entonces esta va a ser nuestro costo por resultado ¿sí? entonces déjenme yo verifico valor diario de inversión cantidad de pedidos por día ¿sí? yo verifico acá en mi otro valor diario valor diario de inversión sobre sí ahí está bien listo entonces pues estos son resultados muy atípicos ¿sí? ¿por qué? porque un CPA de 6.250 para este tipo de productos pues es muy muy bajito ¿sí? entonces digamos que aquí vamos a pasar esto más o menos a 100 roas de 2 por ejemplo o digamos una facturación una facturación de 7 millones con 0 por ejemplo de 7 millones de pesos un roas de 4 puede ser ah bueno lo que pasa es que aquí el costo del producto es sí aquí está el error aquí el costo del producto es el precio de venta ¿sí? el ticket promedio sí señor aquí me equivoqué con razón no me daban las cuentas y me parecía muy atípico pues el ticket promedio es el costo de venta ¿sí? claro ahora sí entonces volvamos a nuestros precios ¿sí? ahora sí claro listo ahora sí sí me parecía muy extraño esto bueno el roas no es fácil entenderlo qué pena ya lo explico de nuevo Giovanni eso es para una campaña mensajes o conversiones Giovanni pues hay dos Giovanni los dos Giovanni preguntaron Giovanni Troncoso y Giovanni Herrera bueno Giovanni Herrera yo leí respeto a Giovanni Herrera la duda se pueden utilizar para las dos ¿sí? digamos que tú el presupuesto total por ejemplo diario tú lo que haces es que lo puedes dividir entre la cantidad de campañas que tú quieras si tú quieres por ejemplo no sé una campaña de conversiones por ejemplo en este caso el presupuesto diario nos salió 83.300 si supongamos tú dices no yo estoy utilizando las dos estrategias entonces tú puedes decir no 40.000 para mensajes y 40.000 para conversiones o sea estos 83.000 pesos es lo que tú te puedes permitir gastar en el día ya pues dependiendo de la estrategia que tú quieras ese costo ese no es el costo por resultado Eduardo si sería si este es pues así es la fórmula y así así se calcula te explico hagamos una retroalimentación nuevamente este costo por resultado quiere decir que por ejemplo si nosotros en el día tenemos cuatro ventas si nuestro tope máximo llamémoslo así nuestro tope máximo de lo que nos podemos permitirnos gastar es de 18.750 es decir que si el día de mañana cuando nosotros estemos pautando nos sale una venta a por ejemplo 25.000 pesos y digamos ahí en la métrica de Facebook nos dice esta venta te salió o este costo por resultado es igual a 25.000 pesos ya sabemos que nos estamos pasando y ahí ya podemos entrar en pérdidas o lo más cruel es que no vayamos a cumplir con estos resultados entonces así podemos ir midiendo nuestro costo por resultado si este costo este costo por resultado no es que sea diario es que sea por cada por cada conversión obviamente por cada resultado diario esta es la inversión diaria estos 83.300 pesos ¿qué quiere decir esto? entonces vuelvo y les digo estos tres estos tres estos tres indicadores los ponemos nosotros entonces si por ejemplo yo en este momento estoy facturando 5 millones y yo digo bueno quiero pasar al siguiente nivel quiero facturar 10 ¿cierto? pues aquí ponemos los 10 ¿sí? este es el nivel que ponemos nosotros ¿sí? esto ya cada uno lo determinará según su conocimiento según su experiencia entonces uno dice no pues bueno yo si yo yo en mis campañas anteriores he visto que si invierto 500 mil pesos le saco un millón y medio quiere decir que mi robas es de tres pero si digamos yo veo que yo invierto 500 mil pesos y facturo dos millones de pesos entonces mi robas es de cuatro ¿sí? y ya pues este el costo promedio pues es el precio de venta ¿sí? el precio de venta de nuestro producto entonces los 75 mil pesos ¿de dónde salen? es el precio de venta ¿sí? es decir ustedes ¿a cómo están vendiendo el precio unitario? ¿sí? el precio unitario es el precio de venta del producto gracias Ciro ¿sí? es el precio de venta o sea ustedes ¿cómo se lo están vendiendo al público? ¿sí? ese es el costo por producto ¿sí? gracias Víctor gracias Ciro por aclararle ahí a Orlando bueno entonces ya estos ¿sí? como les digo salen de la de la de las fórmulas ¿sí? entonces ¿qué nos dice el cuadrito? nos dice bueno resulta que para usted para nosotros o sea él nos dice él nos dice por ejemplo voy a poner conmigo ¿sí? él nos dice mira Juan tú quieres invertir 10 millones tú quieres facturar 10 millones de pesos ¿sí? y según tu experiencia y tu conocimiento tú tienes un RAS de 4 ¿sí? eso quiere decir ah bueno tienes un RAS de 4 y tu tu producto se vende en 75 mil pesos teniendo en cuenta esto para que tú puedas lograr esos 10 millones de pesos según tu conocimiento y según el costo de tu producto tienes que invertir 2 millones y medio ¿eso qué quiere decir? que tienes que lograr en el mes 133 ventas para lograr este objetivo ¿eso qué quiere decir? que todos los días todos los días tienes que tener 4 pedidos es decir que si hay un día que tú tienes 2 pedidos o 3 pedidos es muy probable que no cumplas con tu meta de facturación ¿sí? y que diario tú vas a gastar 83 mil 300 pesos es decir que allá en Facebook cuando Facebook te pregunte a ti Juan ¿cuánto le vas a invertir a Facebook diario tú vas a poner 83 mil 300 pesos ¿sí? y que teniendo en cuenta eso tu costo por resultado máximo va a ser de 18 mil 750 ¿sí? básicamente eso es lo que nos está diciendo nuestro cuadrito entonces ya ustedes empiezan a jugar con eso y ustedes dicen Juan es que la verdad yo no tengo los 83 mil 300 me queda muy complicado listo entonces ¿qué podemos hacer? o nos capacitamos más y aumentamos aquí nuestro nivel y nuestra experiencia y miren que esto aquí baja ¿sí? o lo que hacemos es que simplemente le bajamos a nuestra meta de facturación porque pues seguramente estamos poniendo la vara muy alta estamos poniendo nuestras expectativas muy altas y según nuestro presupuesto y según nuestro conocimiento pues no nos da los 10 millones le bajamos por ejemplo a 7 ¿sí? entonces le bajamos a 7 y aquí nuestra inversión bajó ¿sí? obviamente nuestro ROAS y nuestro costo por resultado pues no va a bajar pero nuestra inversión miren que bajó ¿sí? entonces ya aquí ya nos vamos adaptando como ya a lo que nosotros a lo que nosotros sabemos y a lo que nuestro nuestro bolsillo nos permite bueno vamos a ver por acá Lilian cuando estamos empezando y no tenemos experiencia de cuánto debe ser el ROAS Lilian muy buena pregunta bueno nuestro ROAS normalmente debe ser de 2 ¿sí? porque pues un ROAS de 1 quiere decir que estamos quedando en tablas no estamos ni ganando ni perdiendo eso quiere decir un ROAS de 1 entonces nuestro ROAS debe ser de 2 ¿sí? que es como el nivel digamos como básico por decirlo así o es como el más fácil de llegar ¿sí? quiere decir que si tú inviertes 500 mil pesos pues que por lo menos factures un millón de pesos ¿sí? es como la la el ROAS mínimo Javier la inversión es en publicidad sí claro aquí donde nosotros decimos inversión es lo que nosotros vamos a invertir en publicidad bueno entonces esta digamos que es inversión mensual ¿sí? y aquí esta es valor diario de la inversión o inversión diaria digámoslo así inversión diaria ¿sí? para que me lo entiendan un poquito mejor y aquí que también me preguntaron por este digamos que es el precio de venta del producto precio de venta del producto que estamos vendiendo ¿sí? para que lo entiendan un poquito mejor Andrés Melguizo dice entonces si mi CPR es menor ¿me daría más ganancias? claro que sí si tu CPR es menor quiere decir que tu ROAS es mayor ¿sí? supongamos tuviste un CPR de 13 mil pesos quiere decir que tuviste un ROAS más o menos de 6 sí mira 12 mil 500 quiere decir que estás mejor dicho estás súper bien estás jugando muy bien este juego quiere decir que pues yo lo digo así pues un juego entre comillas quiere decir que sabes jugar sabes pautar tienes una gran experiencia tienes un buen conocimiento entonces más o menos así funciona esto ¿sí? yo estoy poniendo aquí pues un promedio ¿sí? la experiencia te la irá dando esa respuesta ya que al inicio podrías lograr ruas negativas esa es de donde nos toca educarnos claro que sí Víctor por eso es muy importante la educación yo creo que le estaba respondiendo a Lilian ¿sí? es muy cierto lo que dice Víctor o sea la experiencia nos la va dando nuestros resultados en las campañas que hemos tenido previamente cómo hemos hecho nuestras campañas entonces por eso es muy importante como les decía saber los números y saber las métricas educarnos de nuestras métricas de Facebook para saber en qué estamos fallando ¿sí? que tú vas a invertir diariamente en este caso pues evaluando esto con los ajustes que le hicimos son 58.300 pesos ¿sí? el costo por resultado es decir que si por ejemplo tú tuviste no sé tú estás invirtiendo en este caso hagámoslo con este ejemplo si tú estás invirtiendo 58.300 pesos diarios en ads en publicidad ¿sí? y tuviste tres ventas quiere decir que cada venta te salió a 18.750 es decir el costo por resultado ¿sí? o sea tuviste tres resultados es decir tuviste tres ventas o digamos que el costo por venta ¿sí? o costo solo que en Facebook y pues técnicamente se llama así costo por acción o costo por resultado vamos a ponerlo así costo por venta ¿sí? entonces quiere decir que cada venta nos salió a nosotros a 18.750 ese es el costo Steven Steven Alexander dice ¿cuál es un buen CPA promedio para vender el champú de cebolla? bueno en este momento no tengo no tengo muy presente el champú de cebolla pero pues como te digo o sea eso lo define eso lo define este mapita ¿sí? porque digamos que el CPA promedio no es lo mismo para una persona que tiene un ROAS de cuatro a una persona que tiene un ROAS de seis o de siete ¿sí? digamos que yo por ejemplo en mis campañas publicitarias vendiendo pues el producto por ejemplo del cual soy líder que es el Benazon ¿sí? yo manejo un costo por resultado entre doce mil y siete mil pesos aproximadamente hay días atípicos vuelvo y les digo que he tenido ROAS de por ejemplo tres mil pesos ¿sí? pero hay otros días en los que también se me ha subido el ROAS a diecisiete dieciocho mil pesos como hay otros días que el promedio como les digo es de doce mil diez mil nueve mil ya cuando el ROAS se me sube por ejemplo a quince mil según mi nivel y según como yo pauto ya digamos que yo digo que hombre ya se me están se me están careciendo los resultados voy a mirar las métricas de Facebook a ver el porqué pero pues ya ir a mirar en las métricas de Facebook ya es otro tema ya eso pues lo dejamos para otro día Sandy Ramírez dice de los siete millones descontando publicidad costo de producto envíos ¿cuánto quedaría en ganancia? ya vamos para allá y ya entraríamos a la recta final de nuestra clase el día de hoy ¿sí? ahora como vemos la utilidad neta la misma pregunta ya vamos para allá ¿cuánto serían las ganancias? ya vamos para allá se puede ver lo que vale listo bueno ya voy a cerrar por acá para continuar no voy a responder más preguntas por ahora hasta el final bueno entonces ahora sí ¿cómo vamos a evaluar nuestras ganancias? resulta que para eso hay tres cuadros ¿sí? vamos a calcular nuestras ganancias por venta unitaria y nuestras ganancias por ventas diarias ¿sí? venta unitaria es decir cuánto nos ganamos por vender por una sola venta y ventas diarias cuánto nos ganamos por vender estos tres entonces vamos a hacerlo así entonces vamos a hacerlo por acá entonces ganancias por venta unitaria ¿sí? vamos a ponerlo acá así ganancias por venta unitaria listo entonces aquí valor ¿sí? vamos a copiamos este valor y aquí digamos que concepto por decirlo así ya hago así concepto concepto y copiamos un momento para que se haga este punto más bonito listo pues valor y concepto entonces pues nuestra facturación por venta unitaria sería igual al precio pues de venta del producto ¿sí? pero eso pues así está pues fácil ¿sí? el producto aquí digamos que facturación llamémoslo así facturación ¿sí? aquí vamos a utilizar el lo que nos cuesta costo de fabricación cuánto nos cuesta hacer el producto ¿sí? en este caso pues de los costos los corre un marco bueno pues nuestro cpa lo que cuesta el envío ¿sí? aquí el el gasto total ¿sí? aquí las ganancias por unidad y aquí la utilidad unidad listo bueno entonces más o menos así así sería esto ¿sí? bueno entonces el costo de fabricación pues como les comentaba normalmente el costo de fabricación es de pues hay productos que cuesta 25 mil 30 mil ¿sí? eso pues ya depende de cada producto por ejemplo en mi caso el Benazón ¿sí? por mí les comento el producto del cual soy líder el Benazón tiene un costo de 25 mil pesos ¿sí? eso cuesta el Benazón ¿sí? el CPA es este de acá ¿sí? lo formulamos el envío supongamos que vamos a tener un ticket promedio un ticket promedio no un costo promedio de envío de 15 mil pesos es decir un envío superior a esto pues ya miramos alternativas para enviar o sea ya nos sale muy costoso ¿sí? entonces un envío promedio de 15 mil pesos ¿sí? ah bueno y el gasto total ya entonces el gasto total sería sumar los tres estos tres este más este más este entonces esto es lo que nos estamos gastando esto vendría esto vendría siendo lo que nos estaríamos gastando nosotros por cada producto ¿sí? este sería gasto total vamos a marcarlo por aquí como una especie de rojo que sería como gasto ¿sí? y este es estos vamos a dejarlos con el amarillito que estamos usando creo que era este listo y las ganancias son pues la facturación menos el gasto total esta sería nuestra utilidad neta ¿sí? esta sería nuestra utilidad neta entonces esta sería también la facturación y ¿cuál era el amarillito? creo que era este entonces sí era este listo y esta sería nuestra utilidad neta y ya pues lo ideal sería sacar el porcentaje para saber cuánto es lo que estaríamos vendiendo entonces el porcentaje se sacaba con una simple regla de tres entonces sería las ganancias por 100% ¿sí? dividido el el costo del producto o la facturación por venta unitaria ¿sí? ocurre un problema ¿qué pasó? ah paréntesis listo ah esperen que creo que la hice mal 9% 11 dividido no creo que quedó bien no me quedó mal formato porcentaje nomás ah ok gracias listo entonces muchas gracias creo que Javier fue el que me dijo muchas gracias sí listo Javier muchísimas gracias y esta sería nuestra utilidad neta esta sería nuestra utilidad neta nuestra utilidad real listo entonces esto sería lo que nos estaría quedando ah bueno que resulta que yo quiero calcular nuestra utilidad nuestro margen bruto listo pues entonces nuestro margen bruto simplemente es nuestra facturación creo que es menos no recuerdo cuál es el margen bruto sin nuestra facturación menos este sería estos sí qué sería lo que nos cuesta hacer el producto entonces nuestro margen bruto cuánto sería sería de 50 mil pesos sí pero pues no nos interesa sí porque pues aparte de eso hay que agregarle el costo por acción que básicamente es lo que nos lo que nos estamos gastando en publicidad y el envío sí entonces pues básicamente nosotros nos estamos gastando por cada venta 58 mil 750 pesos y en ganancias nos está quedando 16 mil 250 es decir por cada por cada producto por cada venta que yo haga yo me estoy ganando 16 mil 250 pesos es decir un 21% sí de nuestro negocio digamos que un 21% pues está pues está digamos un poco medio bajo por decirlo así entonces si ya nosotros queremos subir este este o sea es como un promedio sí por ejemplo yo 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 digamos que eso lo define ya cada uno pero dentro de mis estándares eh míos pues como tal sí eh un negocio debería dejar como mínimo en el 30% de utilidad neta sí pero pues eso ya lo define cada uno son mis estándares sí sin embargo lo importante es que está dejando lo importante es que está dejando ganancia sí entonces ya con esto nos queda pues muy sencillo calcular nuestro nuestras ganancias mensuales sí con esto nos queda ya muy sencillo calcular nuestras ganancias mensuales bueno esto se me desconfiguró todo acá entonces vamos a hacerlo acá por ventas diarias sí entonces pues la facturación de las ventas diarias ¿cuánto es? pues lo que haríamos sería los números de pedidos por día por la facturación esa sería nuestra facturación diaria el costo de fabricación ¿cuánto sería? pues serían estos 25 mil pesos por la cantidad de pedidos por día este de acá sí ahí no me lo formulo más este por este de acá listo el CPA ¿cuál sería? pues este por los pedidos listo y el envío pues el envío también es una un indicador que nosotros le ponemos por cantidad de pedidos y aquí ya nos da nuestro gasto total y nuestras ganancias entonces quiere decir que nosotros teniendo estas tres estas tres ventas estos tres pedidos al día nos estaríamos ganando 50 mil pesos diarios y ya pues el el valor ya mensual pues es aplicando lo mismo pero ya multiplicando pues como tal por por 30 sí pues yo creo que ya con esto ya es muy sencillo hacer bueno por ahora vamos pues ya voy a dejar este este cuadro acá sí voy a resolver voy a dedicar estos 10 minuticos a resolver dudas sí entonces bueno si alguien quiere prender el micrófono también lo puede hacer sí bueno por acá por acá preguntan por acá preguntan Esteban ¿qué plataformas sugieres para escalar? Shopify, WordPress, Click and Chill pues eso ya depende como del manejo que tú le des Click and Chill es muy buena en lo personal yo utilizo WordPress y yo independizo el ecosistema de cada de cada producto sin embargo si digamos hay personas que quieren ya escalar esto a un nivel ya mucho más enfocado a lo que es un e-commerce por ejemplo lo que hacen es que pueden crear diferentes productos en Shopify pueden crear una tienda en Shopify y crear diferentes productos sí el CPA no hay que dividirlo por las ventas diarias a ver el CPA sí claro mira el CPA es la inversión diaria por los pedidos diarios sí hola y el costo de publicidad el costo de publicidad es el CPA es decir el costo por venta es lo que nos estamos gastando en publicidad por cada venta sí la inversión diaria también hace parte del costo de publicidad y la inversión mensual también hace parte del costo de publicidad sí bueno entonces hola 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 sí sí quién me está hablando Leider sí sí cuéntame Leider hola hola ahora sí me escuchan sí sí te estamos escuchando ok perfecto una pregunta para digamos cuántos días se requiere para tener ese ROAS esperados usted sabe que hay bueno se pueden vender más de lo esperado hay otros que no sí bueno muy buena qué tengo que tener presente para o más bien cualquier tiempo qué tiempo se requiere para así tomar empezar a tomar decisiones ok muy buena pregunta la idea es que nosotros no nos basemos de esto diario sí nosotros o sea lo único diario que va a estar fijo va a ser la inversión diaria pero los pedidos pueden variar sí pueden haber días en donde hayan cinco pedidos como pueden haber días que hayan dos pedidos y digamos que ya con eso se pueden estabilizar los presupuestos yo te recomiendo Leider que hagas tu evaluación mensual sí o si de pronto la quieres hacer quincenal también sería súper súper digamos que en ese tiempo porque porque diario como tú dices varía sí hay días buenos hay días malos hay días promedio sí entonces la idea es hacer esto quincenal sí o mensual obviamente es bueno que tú ingreses a tu administrador de anuncios y mires digamos que los costos diarios para que vayas teniendo un control si te están encareciendo las campañas que tienes que optimizar sí pero pues la idea es verlo quincenal entonces más o menos cada 15 días puedes hacer como el promedio y mirar y mirar según este cuadro cómo están yendo tus campañas y ya pues diario lo que tú haces es que miras los costos y miras a ver qué está pasando ahora también hay que tener muy presente las etapas de una campaña recuerden que hay diferentes etapas está la etapa de testeo que es donde apenas estamos probando está la etapa de optimización que es cuando apagamos lo que no funciona y está la etapa de escalamiento que es cuando duplicamos lo que sí funciona entonces pues esto tú lo vas viendo cada como te digo cada 15 días mi recomendación o cada mes y ya tú vas mirando cómo te está lleno listo ok muchas gracias listo buenas noches buenas noches quién está hablando Giovanni Giovanni cómo estás tengo una pregunta pues digamos que nos ha pasado yo sé que a muchas tiendas me incluyo y es que digamos cuando hacemos el balance del mes al final del mes vemos que nuestra ganancia neta es por decir 500 mil pesos pero invertimos invertimos millón 500 en publicidad entonces no sé pero a mi modo de parecer digamos no es la realidad esperada porque pues la idea es que mi inversión publicitaria sea mucho menor a lo que a mi ganancia neta ¿no? entonces cómo se debería manejar ese robo ahí o sea cuánto sería ideal verdaderamente una campaña que la campaña verdaderamente es ideal o no es ideal ahí en ese aspecto ok mira ahí por eso es muy importante tener en cuenta digamos las fórmulas de cada de cada término ¿sí? el ROAS el ROAS no se evalúa por ganancias ¿sí? el ROAS se evalúa es por facturación a mi Facebook no me entra a evaluar o digamos que no es como precisamente por lo que tú dices es como digamos insatisfactorio por decirlo así calcular nuestras nuestras ganancias en base al ROAS porque no no va a ser así ya lo que lo que tú haces es que yo me refiero a la inversión publicitaria ¿sí? por lo menos yo invertí millón quinientos al mes en publicidad pero al final de hacer todo el balance resulta que mis ganancias netas fueron de quinientos mil pesos pues a pesar de que tú dices se ganó pero no era lo que verdaderamente uno esperaría ok ya ya te entiendo entonces como con respeto a esas dos entonces ¿cuál sería el balance digamos ideal para uno continuar con esa campaña ese mes o apagarla o revaluar a pesar de que se tienen ganancias pero entonces ¿qué haría uno ahí? pues mira lo importante es que tengas ganancias ¿sí? lo importante ahora ya si tú quieres aumentar esas ganancias aumentar ese porcentaje porque mira voy a seguir por ejemplo con tu ejemplo ¿sí? tú me estás diciendo que invertiste millón y medio y sacaste 500 mil pesos quiere decir que le sacaste el 30% ¿sí? o sea que bien mira aquí hicimos sobre el balance de 21% y era lo que yo dije ahora según mis estándares por lo que otros estándares son mayores ¿sí? pero según mis estándares un negocio que facture o que genere de utilidad neta el 30% está bien ¿sí? entonces en ese caso si tú invertiste millón y me facturaste 500 mil pesos está bien ¿sí? no está mal ahora si tú lo que quieres hacer por eso es muy importante este porcentaje ¿sí? pero ahora si tú lo que quieres es aumentar esas ganancias pues existen dos formas está o sacar de esos 500 mil pesos y meterle de esos 500 mil pesos un poquito más a publicidad y ya no invertir un millón y medio sino invertir por ejemplo un millón ochocientos para ya sacarte bueno no sé exactamente cuánto es el 30% de un millón ochocientos pero pues ya si me entiendes ya aumentar un poco ya las ganancias pero manteniendo los porcentajes o lo que tú haces es que te educas te capacitas y tratas de aumentar el ROAS es decir mejorar tus anuncios mejorar la tasa de conversión ¿sí me entiendes? a eso me refería entonces la idea pues o sea en ese punto la campaña es rentable puedo decir que es rentable demasiado es 30% pero lo ideal sería entonces digamos que al final después de tres varios testeos y ganancia neta sea mucho mayor que la inversión en mi publicidad ¿cierto? la idea es llegar allá sí claro sí claro tú tú a ver ¿qué pasa? pues obviamente pues como te dije yo ahora en un principio o sea para tú tener un margen neto del 30% es decir de 500 mil pesos tuviste que haber facturado alrededor de bueno no sé pongamos un ejemplo de 5 millones un ejemplo ¿sí? entonces mira que esa facturación de 5 millones es mayor a la inversión publicitaria ¿si me entiendes? ahora las utilidades es menor van a haber casos en los que las utilidades pueden ser mayores a la inversión como van a haber casos como el tuyo que es normal no quiere decir que esté mal es normal esa era mi pregunta esa era mi pregunta mi confusión ahí con respecto a eso no listo todo muy bien ya quedó muy claro muchas gracias listo listo Giovanni con mucho gusto bueno sigamos por acá a ver en el chat Ángela dice Juan ¿a qué te refieres cuando dices que independizas del ecosistema de cada producto en WordPress? quiere decir que creo una landing page para cada producto creo una landing page para cada producto uso un pixel para cada producto y creo campañas para cada producto pero pues esto ya son temas digamos muy apartes de esto y son más más complejos ¿sí? ¿pueden mostrar otra vez cómo es la fórmula para sacar la utilidad neta? ok la utilidad neta es una simple regla de tres ¿sí? es una simple regla de tres ¿sí? quiere decir que esta es la fórmula multiplicamos 16.250 por 100% y lo dividimos entre la facturación total y pues lo ponemos en modo porcentaje ¿sí? lo ponemos en formato porcentaje entonces esa es esa es nuestra nuestra fórmula para sacar la utilidad neta ¿sí? igual este es mi bono este es mi regalo ¿sí? mi regalo es que les voy a compartir estas dos plantillas ¿sí? entonces pues como ya estamos terminando pues iniciamos con 50 y algo de personas y nos mantuvimos siempre sobre las 70 72 personas entonces pues nos fue súper bien esto demuestra mucho compromiso por parte de ustedes y pues este es mi regalo estas dos plantillas para que cada uno ya juegue con sus números y con sus objetivos ¿sí? bueno Juan el tema del ROAS al fin ¿cómo es? ¿me podrían explicar nuevamente un ROAS de dos de cuatro etcétera? ok listo bueno vamos a hacer un pequeño ejemplo por ejemplo yo digo que hay o sea yo lo trato de ver como si estuviéramos a ver esto lo voy a explicar en un nivel técnico ¿sí? el ROAS ¿sí? ¿qué quiere decir? que por cada peso que yo invierto un peso ¿sí? pongamos un peso yo le estoy sacando 5 eso quiere decir que nuestro ROAS pues es de 5 ¿sí? por ejemplo un ROAS por 5 ¿sí? si tú pongamos tenemos un ROAS de 6 quiere decir que por cada peso pues estamos ganando 6 ¿cómo me doy cuenta de eso? ganando no facturando ¿sí? facturando para no confundir acá a Giovanni ¿sí? listo facturando entonces ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo en el ejemplo en el ejemplo de Giovanni él nos dijo Juan es que yo invertí un millón y medio ¿sí? creo que este sí un millón y medio ¿sí? y él me dijo ganó 500 mil pesos pero aquí el ROAS no se calcula frente a la ganancia sino frente a la facturación entonces para él haber facturado eso pues no sé le pongo yo tuvo que haber tenido una facturación de 4 millones y medio 4 millones y medio ¿cierto? 45 millones soy un ROAS super alto bueno 45 millones quiere decir que el ROAS fue de 3 ¿por qué? porque por cada peso que invirtió pues ganó 3 ¿sí? ¿esto cómo lo saco? pues 4 millones y medio divido este la facturación divido el ROAS así es como se saca digamos de cuánto fue entonces así más o menos es como se calcula el ROAS este es como el nivel técnico sin embargo yo el ROAS lo miro como si fuéramos unos como si fueran unos niveles entonces niveles entonces nivel 1 fácil o nivel 1 digamos que tablas apenas estamos aprendiendo nivel 2 básico nivel 3 medio nivel 4 medio alto nivel 5 bueno nivel 6 profesional nivel 7 agencia nivel 8 super agencia ¿sí me entienden? entonces el nivel 1 es cuando nosotros digamos invertimos 1 invertimos un peso y facturamos 1 quiere decir que no tenemos ganancias no hay ganancias el nivel 2 quiere decir que invertimos un dólar y ganamos 2 dólares quiere decir que le estamos sacando el doble facturando el doble ¿sí? eso no es no estamos facturando más o menos el doble nivel 3 estamos facturando el triple ya es como el nivel básico ¿sí? ya aquí nivel 4 entonces medio ya nivel 5 medio alto ¿sí? ya nivel 6 alto ¿sí? ya nivel 7 como les digo agencia ya nivel 10 pues super agencia ¿sí? así es como lo veo yo entonces por ejemplo en este caso nosotros tenemos un ROAS de 4 quiere decir de medio ah Juan yo como miro si mi ROAS es medio si soy medio alto si soy alto pues ya cada uno lo mirará según su su experiencia su conocimiento qué tanto sabe de métricas qué tanto sabe de escalar de optimizar ¿sí? así es como más o menos se calcula el ROAS Nora te pido el favor con el micrófono ay mira que no es la silencia vamos venga no no la está silenciando Nora te pido el favor con el sonido con el micrófono ok no no la está silenciando qué raro bueno esperemos vaya como que le está hablando el perrito listo ya la silencia listo muchas gracias bueno entonces más o menos se calcula o se ve el ROAS o sea el ROAS como tal se calcula así así como se los enseña acá y así es como yo lo veo ¿sí? ya pues es como lo ve cada persona Edward ahí sí tiene que ver cuánto quiere facturar exactamente sí creo que está hablando con lo de Giovanni listo muchas gracias muchas gracias excelente si lo apague el micrófono sí claro que sí bueno yo creo que ya con esto yo creo que ya con esto les voy a dejarlo el ROAS para que lo entiendan otro poquito para que lo entiendan mejor yo creo que ya con esto estaríamos terminando ¿sí? son las 7 y 7 nos hemos pasado algunos minuticos pero bueno ya con esto estaríamos terminando bueno les voy a dejar por acá en el chat bueno vamos a responder la última pregunta ¿cuántos días se debe esperar por cada etapa una campaña de testeo o sea testeo, optimización y escalamiento bueno esto es un tema un poco más amplio yo lo dejaría para otra para otra reunión pero pues te resumo la fase de testeo dura normalmente de 7 a 12 días es cuando nosotros empezamos nuestras campañas y lo ideal es no tocar nuestras campañas durante esos días porque es cuando está aprendiendo la fase de optimización es después de esos 7 días listo entonces ya ya en estos 7 días ya determinó que funcionó o que no funcionó y apago lo que no funciona y la fase de escalamiento pues ya es cuando identificamos según nuestro costo por resultado ¿sí? cuando identificamos qué es lo que funciona entonces lo que hacemos es que lo duplicamos o le aumentamos el presupuesto ¿sí? entonces listo bueno voy a responder la última pregunta que es la de Giovanni según los productos de un marco ¿cuánto sería un CPA ideal para mensajes y conversión? un CPC ideal para mensajes y conversiones puede ser por ahí de 200 pesos aproximadamente 200, 300 pesos entonces más o menos eso sería listo bueno eso sería todo por hoy les voy a dejar por acá mi mi celular ¿sí? para para pasarles por ahí las plantillas ¿sí? y quien me quiera que me preguntaron ahora quien me quiera escribir para consultarme lo de los servicios de la agencia de marketing o asesorías personalizadas también me pueden contactar por ahí ¿listo? entonces aquí les dejo mi celular lo voy a fijar lo voy a dejar fijado no me deja fijar bueno ahí ya se los dejo ¿sí? igual se los voy a poner acá también va a quedar ahí fijado ¿listo? entonces me escriben yo les paso estas plantillas se las comparto ¿sí? y les comparto ambas plantillas y ya quien me quiera escribir para una asesoría lo pueden hacer bueno por acá Lilia no las lleva Juan excelente tu trabajo de forma explicada muchísimas gracias bueno cuénteme qué tal les pareció la asesoría cuénteme qué tal les pareció ¿eres líder de qué producto? yo soy líder del Benazón y del Benihel Benazón y Benihel pues apenas estamos en modo testeo y el Benazón sí ya lo llevamos varios días vendiendo bueno listo entonces eso sería todo por hoy muchísimas gracias y nada nos vemos después van a ver queda pendiente Arnold como otras cuatro o cinco asesorías o no como otras tres o cuatro que debo dar ¿cierto Arnold? estás por ahí yo les estaré les estaremos informando estaremos informando bueno por aquí ya empezaron a escribir listo bueno esto sería todo por hoy vamos a dejar de compartir y dejar de grabar listo listo chicos sería todo por hoy muchísimas gracias a todos vamos a ver Gracias.